¡Ahí se ocupa! ¡Ahí se ocupa! ¡Uy, patata! ¡Ah, qué amor viejo cariño! ¡Ahí se ocupa! ¡Ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos! ¡Ah, qué estoy en el corazón querido! ¡Ah, qué estoy en el corazón querido! ¡Ah, qué estoy en el corazón querido! ¡Vamos! ¡Baja este compañero! ¡Venámonos un poco en la silla! ¡Está muy bello apretado! ¡Dejaste la acelera! ¡A la herida de acá! ¡Está muy bello! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!